Hola, hoy os vamos a contar un cuento popular que se llama El pollito de la vellaneda. Pues señor, esto era una vez un pollito que estaba con su mamá gallina en la vellaneda cuando de repente el pollito se atragantó. Así que la mamá gallina salió corriendo a pedir ayuda a casa del ama. Co, 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 co. ¡Ama, ama! ¿Puedes venir a sacarle una vellana a mi pollito que está en la vellaneda? ¡Ande y no se haga de rogar que se me puede ahogar! Y el ama le dijo, es que no tengo zapatos, pídeselos al zapatero. Y la gallinita se fue corriendo a casa del zapatero. Co, 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 co. ¡Cabra, cabra! ¿Me puedes dar un poco de cuero para dárselo al zapatero? Que tiene que hacerle unos zapatos al ama, que tiene que sacarle una vellana a mi pollito que está en la vellaneda. ¡Ande y no se haga de rogar que se me puede ahogar! Y la cabra le dijo, es que mi cuero quiere hierba, pídeselo al prado. Y la gallinita se fue corriendo al prado. Co, 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 co. Y le dijo, prado, ¿me puedes dar un poco de hierba para dárselo a la cabra que tiene que darle cuero al zapatero, que tiene que hacerle unos zapatos al ama, que tiene que sacarle una vellana a mi pollito que está en la vellaneda? ¡Ande y no se haga de rogar que se me puede ahogar! Y el prado le dijo, es que mi hierba quiere lluvia, pídesela a la nube. Y la gallinita fue corriendo a ver a la nube. Co, 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 co. ¡Nube, nube! ¿Me puedes dar un poco de lluvia para dársela al prado que le tiene que dar hierba a la cabra, que tiene que darle cuero al zapatero, que tiene que hacerle unos zapatos al lama, que le tiene que sacar una vellana a mi pollito que está en la vellaneda? ¡Ande y no se haga de rogar que se me puede ahogar! Y la nube le dio lluvia al prado. Y el prado le dio hierba a la cabra. Y la cabra le dio cuero al zapatero. Y el zapatero le hizo unos zapatos al lama. Y el lama fue corriendo, corriendo a la vellaneda y... ¡Le sacó la vellana al pollito! Y todos se pusieron contentísimos y se pusieron a cantar y a bailar. ¿Y sabéis qué canción? Co, 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 co. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.